¿Cómo están ustedes? Saludos a todos los vecinos de Tandil desde acá. Bien, gracias por atendernos. Desde acá desde Buenos Aires, porque la gira es virtual, que no se preocupen, ¿no? Sí, sí. No tengan miedo. Por eso lo decíamos, gira virtual. ¿Cómo está viendo la situación de la pandemia y la economía? Obviamente, ¿no? Cuestiones que hoy en día no pueden despegarse. Sí, hoy no pueden despegarse. La verdad que nunca deberían haber quedado despegadas. Lamentablemente el gobierno las despegó, las puso como una cosa antitética cuando el mundo ya había demostrado durante el año pasado, porque es justo decir que el COVID ya estaba pegando en el sudeste asiático y en Europa desde hace rato antes que llegara la Argentina. Así que había algo de evidencia de que habían hecho países exitosos como Alemania, Corea del Sur, con el COVID, ¿no? Acá no se hizo eso. Acá se despreció por completo el tema económico desde el inicio. Yo creo que también se ha manejado mal el tema de la salud. A la luz de los países, insisto, que han hecho las cosas bien, que ya nos estaban mostrando el camino que nosotros, como siempre, decidimos desoír. Así es que hoy estamos abriendo un poco la cuarentena en medio de una explosión de los contagios, cuando estaba toda la economía cerrada con bajos contagios. En materia económica, bueno, los números ya son alecuentos, ya hay datos de los costos económicos que tiene la cuarentena argentina. En abril tuvimos la segunda peor caída en el mundo del PBI. La primera fue la de Perú, con 40%, que tiene una cuarentena más larga y dura que la nuestra. Así que hay una gran relación entre el derrumbo económico y la cantidad de días que la economía está cerrada por la cuarentena. Yo creo que este año vamos a tener la peor caída de la historia argentina, en materia económica, cerca de 15%. Esto es peor que la del 2002. La caída de la economía, yo no digo que estemos yendo a una crisis como en el 2002, creo que no, pero la caída de la economía es peor, incluso, que la del 2002. Yo diría que este año vamos a seguir con una suba fuerte de la pobreza, la indigencia, el desempleo, y el año que viene vamos a sufrir el segundo problema económico serio debido a la cuarentena. Con esto termino esta primera reflexión, que es el tema inflacionario. El gobierno ha emitido un tsunami de pesos para financiar su déficit, producto de la caída de la recabación por la cuarentena, que va a impactar fuerte el año que viene. Esper, usted en su momento planteaba la necesidad de constituir un comité de expertos también de economía, no solamente en materia epidemiológica. Ayer lo escuchábamos al presidente hablar de que no cree en los planes económicos. Sí, yo lamento la despreocupación del presidente por la economía. La economía, piensa, el día tiene 24 horas, uno duerme 6, 8 horas por día, así que entre 16 y 18 horas está despierto. Por lo menos la mitad del día que está despierto la gente la utiliza para el mundo del trabajo, entre que va a trabajar y trabaja. Así que yo no entiendo la despreocupación del presidente, primero por la economía y ahora diciendo que no tiene o no cree en los planes económicos. Está todo bien, esto puede ser título nada más, lo que me preocupa es la despreocupación del presidente y de su gobierno por la economía y la falta de... A ver, Argentina si sigue haciendo lo que está haciendo, no tiene ningún futuro como lo muestra la sucesión de fracasos económicos. Argentina, ni hablar lo bueno que sería para una ciudad como la de Tandín, tendría que dedicarse al comercio con el mundo, a producir aquello en lo que tiene ventajas comparativas, en la cual ya tiene un enorme valor agregado, tener un Estado que recaude menos impuestos, para el cual se necesita un Estado más chico, y otra legislación laboral para terminar con mafiosos como Moyano. Yo creo que esto es el futuro para Argentina. Si no lo queremos aplicar, por la razón que sea, porque las mafias, porque no lo votan, porque bla, 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 es otra cosa. Pero Argentina, seamos claros, de la manera que se está comportando económicamente no tiene ningún futuro. Hay futuro y eso es otra cosa. Estamos hablando con José Luis Expert, ex candidato a presidente. Expert, algunos parece que no tienen recetas económicas respecto a lo que hay que hacer para después de la pandemia. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su receta? ¿Algún anticipo hizo? Eso pensando, por ejemplo, en ciudades como Tandil. Pero a nivel macro, lo que está hecho, hecho está. De ahora en más, si usted tuviera que decir al presidente, hay que ir por acá, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que Argentina va a una situación muy, muy complicada, va a una crisis económica otra vez, va a ser la séptima en 50 años de fracasos, y yo creo que habría que aprovechar la situación difícil a la cual vamos, por culpa de lo que este gobierno ha hecho, más, lo que heredó de lo anterior. Yo creo que hay que hacer los cambios que yo les decía recién para terminar con esta Argentina decadente y para que la Argentina despierte y se libere de todas las fuerzas productivas fenomenales que tiene. Pero para eso hay que ir a una economía abierta con el mundo, con menos restricciones para exportar, con ninguna restricción para importar, sin retenciones a las exportaciones, obviamente, con un Estado más chico, que signifique que la gente pague menos impuestos por las cosas que compra, y con una legislación laboral muy amigable con el empleo, y no esta, que además de prohijar a mafiosos como Moyano, han provocado que 6 millones de compatriotas trabajan en negro, en una total precarización del trabajo. José Luis Esper, en estos momentos escuchamos justamente al Ministro de Economía hablar de la renegociación de la deuda, hablar de una renegociación sustentable de la deuda para salir adelante. Evidentemente usted no comparte ese criterio. A ver, que la deuda no es sostenible, eso no lo vamos a discutir, yo no se lo voy a discutir al Ministro Guzmán, lo que lamento es la falacia en la cual nos pretende meter el Gobierno, que si no es esta renegociación de la deuda, no hay ninguna otra posible. Argentina es un país récord mundial en default de la deuda pública, por lo tanto, si Argentina, digamos, Argentina nunca puede pagar la deuda pública, pero lo que hay que decir, y esto no le dice ni Guzmán ni al Gobierno, es que Argentina no va a poder pagar la deuda pública esta, ni la renegociada, aunque cerremos una cuerda al tiempo, vamos a tener problemas otra vez para pagarla. O sea, Argentina no hace las cosas que tiene que hacer. A ver, cuando uno tiene una deuda que es impagable, es porque uno está muy endeudado. Si el fisco, si el Estado, está muy endeudado, es porque ha tenido mucho periodo, de mucho déficit fiscal, porque no hay otra manera que la deuda crezca que no sea a través del déficit fiscal. Ahora, ¿cómo es posible que el Estado argentino tenga déficit fiscal con la montaña de impuestos que recauda que ahogan a la gente de trabajo? La gente de trabajo no da más de pagar impuestos. Sin embargo, el gasto público es tan alto que el Estado tiene déficit, la deuda pública no para de crecer y cada tanto tenemos problemas para pagarla. Lo que debería decir el Ministro Guzmán, que ni esta deuda de hoy, antes de la renegociación, ni la deuda que el renegocio va a ser sustentable, si no hay una política fiscal muy, muy, muy austera y de eso el Gobierno no está ni haciendo ni diciendo nada. Esper, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO de Tandil y le mandamos un saludo afectuoso. ¿Me permite una visita antes de cortar? ¿Pero cómo no? ¿Parroquial sería? Parroquial. 19.30, hoy los espero a los vecinos de Tandil por nuestro Zoom, para dialogar con ellos, conversar con ellos, al link para participar de esta reunión lo pueden bajar del sitio despertarargentina.com Muy buenos días, gracias. Perfecto, despertarargentina.com ahí va a estar el link para sumarse al Zoom, por lo tanto, más allá de escucharlo a usted, me imagino que los vecinos de Tandil podrán también interactuar con usted. Sí, no, no, si la idea no es andar pontificando ni dando lecciones, todo lo contrario, la idea es conversar con los vecinos para conocer sus necesidades, sus miedos que esperan de los gobiernos municipales, provinciales y de la nación en los próximos tiempos. Perfecto, despertartandil.com de ahí bajan el link entonces. Gracias, expert, por esta charla con la radio del canal del ECO. Un placer, chau, chau, buenos días. Muy amable, gracias. Muy amable.